Yo vine a dar todo lo que hicieron, no lo puedes entender Como el vago, mira como te pongo a rapear Mira cuando yo me pongo a tirar freestyle La gente ahora se puede escuchar Con lo mismo hacemos freestyle No falo que a los papás Dice la gente que nosotros no equivocamos Yo no me equivoco, yo me caí, me levanté ¡Qué cosa hermano! Cuando yo me pongo a rapear la gente se puede escuchar Yo vine para ellos, yo vine a representar Y yo vine a representar a la gente de nuestro Yo vine a desbocar con todo lo que hice Como yo lo hago, no lo puedo explicar Y demuestro a la gente lo que yo puedo lograr Mira como lo hago, no importa, me estoy pegando Hay que prevenir el alcohol, no es bueno Ni ni el sexo, ni la droga, nada de eso, no es proceso Vengo, yo lo hago, acá tranquilo, lo ritmo Tiro todo bien, yo lo cometo en un vinilo Seguí puede hacerlo, seguí puedo comentar Para que la gente se retije, venga a recupitar Hacer una idea que la mente es Que el alcohol y la droga no sirven Que no seas de menos inconsciente Que sigo acá impaciente con toda mi gente Mi mismo cajeta, vengo con lo mío No están con lo tuyo, no te hagas el mal Tiro todo bien, estamos con lo mío Vengo tranquilo, lo comento Las adicciones malas, ya lo dije hace un momento Y lo represento, vengo en el sexo Pelazo, la droga, yo no te miento Me escucho, este es un mensaje serio Para la educación, no estoy en nuestro pueblo No hay educación, empiezas en la casa Si tengo un problema, amigos y familia Se te pasa, te acompaña a todos lados La verdad es que es sencillo y por eso yo lo digo Ahora también meto este doble temico Que no lo puede hacer nadie, amigo La verdad es que vos no me entendés Pero no me importa Porque yo sé cada cara que me encuentro Y la que va a quedar tirada Porque ahora yo entro y le digo No a las adicciones Mejor toma acciones Para terminar con todo Menos con convulsiones Y pensalo Porque me queda la última Y lo digo, bro Vos no te drogues Porque te hace mal Sabes todo lo que podés causar Se preguntará quién soy Para usted darle consejos Soy un pendejo No soy sabio ni soy viejo A veces siento penas Encajada en mi reflejo Pero salí de mucho Y sé que puedo llegar lejos No sé qué esperan Sigo en las malas Buscando las buenas Nunca fui el mejor en nada Excepto en los ojos de mi abuela Presumo día a día Tener gastada la suela Poeta de calle Atrapado en esta escena La calle es mala No cura nada A las cortadas Cabezas increíbles Quemadas por la girada Los ojos perdidos ¿Quién nos ampara? Y se separan Piden ayuda ¿Y quién se para? No se sorprendan Si nadie levanta mano Vivimos para uno Pocos juntan a un hermano Preocuparse por otro Hoy en día es algo en vano Más sabiendo que tu vida Para otro vale un gramo Entonces ¿En qué quedamos? ¿A dónde vamos? No hay solución al problema Por lo tanto lo ignoramos Y así estamos No es nada raro Cada día más capaces Cada vez menos humanos Cada día más capaces Cada vez menos humanos A tu cabeza busco romperle el cerrojo Que mires para afuera Sin sentimiento de despojo No mires con desprecio Al niño de los ojos rojos Míralo con paciencia Tal vez necesita apoyo Es así Oportunidades hay pocas Noches amargas Malos sabores de boca El niño es niño Hasta que la calle lo convoca Pero entiende que no hay revancha Si la vida lo derrota Seguro estás pensando Que no es algo de tu incumbencia Seguro te alejas Para mantener tu esencia Seguro te da miedo Ensuciar tu apariencia Seguro de lo que te digo Te invito a tomar conciencia Un aplauso gente